Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal? ¿Están bien vistos mi gente? Jarmurdo, que guapetero Ya que más rápido que el toque de queda España Toca toda la espelatilla Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que petere mando a tu tía, petere mando a tu abuela, petere mando a tu vecino Y por supuesto a bienvenidos a miacalifa.es Bueno chavales, en el día de hoy os he reunido a todos aquí porque os traigo una noticia muy muy contundente Y si, hoy no me he peinado mucho el copete, pero yo sé que vosotros me perdonáis y demás Ya que digamos que no siempre vamos a estar todos los días a full, ¿vale? Bueno chavales, estar muy muy atentos porque la información que os traigo a continuación Y que vamos a ver en este vídeo es muy muy importante de interés general Y que os va a dejar la pelotilla en el culo, ¿vale? Así que vamos a ir por parte, vamos a ir a por lo más rapidito Que realmente os tenéis que dar prisa Ya que digamos de que muchos de vosotros me habéis estado escribiendo por el Instagram Jarmurdo mira esto, Jarmurdo mira lo otro Y si, chavales, que sepáis que Jarmurdo os lee, ¿vale? No puedo leeros a todo el mundo mundial Pero he leído muchos comentarios con lo mismo Y por lo tanto vengo a informaros de todo esto, ¿vale? En primer lugar que sepáis De que está el título de Titanfall 2 totalmente gratis en la Playstation Store de México Como estáis escuchando y en el momento que estoy grabando este vídeo Ahí está Así que es muy importante que lo sepáis Para el que no sepa de que trata este juego Es un videojuego de acción en primera persona estilo Mercha Que ha sido desarrollado por Respawn Entertainment, ¿vale? Y que está distribuido por EA Games para Microsoft Windows Playstation 4 y Xbox One, ¿vale? Y es la secuela obviamente de Titanfall La primera parte que fue lanzada el día 28 de octubre Este es el Titanfall 2 La edición estándar y como estaréis viendo ahí en la captura de pantalla Está totalmente gratis en el momento que estoy grabando este vídeo, ¿vale? Así que muy importante Si tenéis alguna Playstation Store en el cual tú entras Y te da la opción de cambiar de región a la Playstation Store de México Pues coges y no hace falta que te crees una cuenta En el caso de que no tengas, por ejemplo Esta opción para cambiar la región de México Pues simplemente coges y te tendrías que crear una cuenta ¿Vale? Te puedes incluso... Tú pones cualquier dirección de lo que sea Y te inventas un poquito los datos Y puedes coger y puedes acceder a este título Juegarlo en tu cuenta de toda la vida Que te viene con todos los idiomas el título Y toda la historia, ¿vale chavales? Así que creo que esto está muy, muy bien Es muy importante que lo sepáis De que no sabemos el tiempo que va a estar ¿Vale? Yo creo que se supone de que es un error o cualquier historia Debido a que la Playstation Store de España Ha estado mirando y no hay absolutamente nada, ¿vale? Así que por lo tanto Me alegro mucho por México Me alegro mucho por la gente que se lo está descargando Y me alegro muchísimo por toda la people Que esté viendo este vídeo en este mismo momento Para podérselo descargar también ¿Vale chavales? Así que bueno, ahora vamos con otro punto Muy, muy importante Porque no ha acabado aquí la historia También que sepáis que el título de Incide Está totalmente gratis en la Playstation Store También de México, ¿vale? Para que no sepa que trata este título Es un videojuego desarrollado y publicado por Playdate En 2016 para Playstation 4 Xbox One Y Microsoft Y fue lanzado para iOS en 2017 Y para Nintendo Switch El jugador controla a un niño en un mundo posapocalíptico Resolviendo puzzles y evitando la muerte ¿Vale? Es el sucesor del juego realizado por la misma compañía Que era el Limbo este de 2010 ¿Halmurdo Limbo no es una canción de Daddy Yankee? Pues también chavales, ¿vale? Vamos, cogele... Rimo la cintura, no me la sé Pero no pasa nada, ¿vale? Bailarlo, lo sé bailar todo Pero las canciones me cuesta mucho quedarme con las letras Así que, bueno, os tenéis que conformar con ese pequeño paso Y sí, hoy tengo el copete un poquito despelujado Y toda la historia Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Todos somos humanos Y por lo tanto hay días que tienes ganas de coger de maquiar De maquiarse y de ponerte todo sexy Y otras veces a lo mejor no tanto, ¿vale? Pero eso no quita de que yo te da ganas de decir VIVA ESPAÑA Se basa en la imaginación del jugador La historia comienza con un niño dirigiéndose a un lugar Que no se precisa, pero intentando escapar de personas Bajo cargo de una empresa gubernamental privada Encargada de experimentar con humanos, ¿vale? O de algún extraño experimento que funciona con niños A lo largo del camino El niño debe utilizar prototipos capaz de controlar experimentos humanos fallidos O eso es lo que se interpreta En las pantallas acuáticas existe una especie de criatura muy parecida A una niña que intenta atrapar al niño Para ahogarlo bajo el agua Este juego es como muy gore, ¿no? Lo que más adelante este ser da al niño la habilidad De poder respirar bajo el agua Y que se repela Si le da, pues eso Dos días con luz y toda la historia Bueno Dos títulos de estos PlayStation Store de México Pero, ojito, porque me están llegando Un montonazo de capturas Ahora mismito En el cual también están viendo lo que viene siendo el Tomb Raider Y están viendo un montonazo de títulos Tanto Argentina también Que también han cogido y han ido ahí títulos y tal Y demás, es decir Ahora mismo hay un caos tremendo en el PlayStation Store Y por lo tanto aprovechar todo lo que se pueda, ¿vale? Y ahora un título que no está por error Ni absolutamente nadie Que lo puede disfrutar desde ya Aunque es un juego bastante interesante Es un juego que ya lo tenéis disponible en el PlayStation Store de España Como lo estáis escuchando, ¿vale? Y se trata del juego de Operación 7 Shodown Seguramente muchos escuchasteis hablar De Operación 7 Revolution, ¿vale? Este era un juego gratis de disparos en primera persona Que estuvo disponible hasta mediados de 2019 Pero nunca lo pudimos jugar en PlayStation 4 ni nada Es decir, desapareció lo que viene siendo este título Y no se supo nada del, ¿vale? Ya que fue exclusivo simplemente para Asia Lo que sí vamos a poder jugar Es a su secuela llamada Operación 7 Shodown Que ya está disponible para PlayStation 4 Como juego totalmente gratis en el PlayStation Store De todo el mundo mundial, ¿vale? Así que muy importante ya que digamos Ya que podéis acceder a este título Y este juego es un juego multijugador de disparos Pero a diferencia de su predecesor Este no es un FPS Y se desarrolla en tercera persona Lo que hace especial es la personalización de armas Y podemos, pues eso, combinar diferentes partes Para crear un armamento único Algo también muy, muy interesante de este título De Operación 7 Shodown Es la forma en que se manejan sus vehículos Además de usarlos, podemos moverlos rápidamente Y transportar compañeros Estos son el equivalente a las clases de otros juegos de disparos Esto me encanta como te expresas y como te explicas Claro que sí, campeones Como es común en esta clase de juegos Podemos adquirir diferentes trajes Para hacer que nuestro personaje destaque, ¿vale? De momento Operación 7 Shodown Está totalmente gratis Y es exclusivo para PlayStation 4, ¿vale? Aunque no se sabe si llegará a otras plataformas Pero de momento lo tenemos en la Play 4 Porque sí, hardmurdo para Nintendo Switch Este tipo de títulos no salen Pues no, tendrás un Super Mario Battle Royale Pero no esto Ojo, este juego no es Battle Royale, ¿vale? Este juego es de piun, 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 piun Cuerpo a tierra, vaya Estoy muy mal de la cabeza, chavales Bueno, chavales Esto del toque de queda La verdad es que me está dejando la pelotilla encajar en el culo A todo esto que os estoy comentando Le podemos sumar 55 o 60 Temas gratuitos que están en el PlayStation Store Que Sony los ha desbloqueado, ¿vale? Ya que digamos de que, bueno De que había un montonazo de temas Con precio, ¿vale? Y muchos de estos temas Ya los podéis adquirir totalmente gratis ¿Vale? Esto es algo muy, muy importante Y vosotros según entréis Vais a ver los últimos temas que se han añadido Pero lo que tenéis que hacer Es coger y buscarlos manualmente En plan, pues eso Que cogéis el filtro Ya sabéis como hemos hecho otras veces Y los ponéis, pues eso Todos estos gratis que te aparezcan Y vais a ver un montonazo de temas dinámicos Que antes estaban con precio Y que a lo mejor, pues no todo el mundo Va a pagar por un tema dinámico Obviamente Y ahora están totalmente gratis Así que hay temas muy, muy chulos Que podéis coger y podéis, pues eso Podéis adquirirlos y tal Y ya sabéis que van a incluir muchísimo más Porque llega Navidad Y por lo tanto habrá algún tema Que cante esta canción Jingum bell, jingum bell La, 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 la Tanana, 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 tanana Tito, tito, titi Jarmur que para un poco Perdóname, chavales Joder Estoy fatal Los lunes me sientan muy raro ¿Vale? Bueno, chavales Y algo muy importante Que os voy a comentar Es sobre lo que estáis viendo ¿No? Estaréis viendo aquí una pantalla Que dirá ¿Qué hace? Hay una pantalla Ya no está el mueble allí Ya no está la tele antigua Tampoco está allí Y por lo tanto Sí, me estoy preparando Para la nueva generación Porque lo que quiero que ya Que me voy a comprar la Playstation 5 Pues disfrutar A tope la generación Y sacar todo el partido A la Playstation 5 ¿Vale? Entonces Cosas que tenéis que saber Muy, muy importantes Playstation 5 Como bien ya sabéis Pues bueno Se va a necesitar Lo que viene siendo Una televisión con HDR Que ojo Tú puedes jugar en tu tele De 1080 de toda la vida Pero si la quieres sacar Todo el partido Y tu rendimiento Y las especificaciones De Playstation 5 De nueva generación Pues digamos que Lo suyo es Una televisión 4K Aunque en 1080 Los juegos todo totalmente La consola te vaya igual y todo Pero se va a ver obviamente Mucho mejor una televisión 4K Y luego también Con las especificaciones Que tiene esta tele ¿Vale? Esta televisión Que estáis viendo aquí Es muy, muy contundente Se ve increíble Ya lo habéis visto Las historias de Instagram Que he publicado Durante el fin de semana Es espectacular Y cuando me traigan El mueble Porque cuando cogí Y fui a poner Lo que viene siendo la tele En el mueble que tenía antes ¿Vale? Pues resulta que las patas Quedaban fuera del mueble Así que que me ha tocado hacer Coger Pedir una mesa ¿Vale? De estas muy, muy, muy bonitas Ya que digamos De que es blanca y negra Al igual que los colores De Playstation 5 Y pondré lo que viene siendo La televisión Esta ya en la mesa Cuando me llegue Y pondré también La Playstation 5 Que como es blanca y negra También va a quedar espectacular ¿Halmurdo le va a poner Lez y todo? Claro que sí, campeones Esto va a parecer Una auténtica discoteca ¡Vaya! Entonces, claro HDR es muy importante Tiene esta tele Luego también No sé realmente Cómo se llama En idioma de televisión Pero que sepáis Que tiene No sé si frecuencia O es bueno Tiene un impul lag Muy, muy bajo Porque de eso me ha asegurado yo Algo muy importante Que quería que tuviera la tele Es ese tema Ya que digamos Que cuanto más bajo sea el impul lag ¿Vale? Así es como lo llamo yo De manera gamer ¿Vale? Aunque la televisión Se llame de otra manera Pues digamos De que esta especificación Era muy importante Que lo tuviera Ya que digamos Que los títulos de shooter Y toda la historia Pues quiero que vaya Totalmente fluido ¿Vale? Para que lo entendáis Un poquito mejor Yo quería una televisión Que tenga una respuesta Muy rápida Ya sabéis que hay ciertos Televisores que tú Pulsas el mando Y lo que tarda en llegar Desde que tú coges Y pulsas el mando Hasta que envía la señal A la televisión Pues hay títulos Que van despacito O que tardan un poquito En reaccionar ¿Vale? Que son muy muy pocas Milésimas de segundo Pero realmente se nota Por lo tanto Cuanto más bajo sea Toda esta historia Mucho más rápido Te va a ir la respuesta Del mando De que tú coges al jugador Y le intentas mover O disparas O cualquier cosa Al televisor Entonces digamos Que eso es muy muy importante Sobre todo para los juegos shooter Y todo el rollo Todo esto ya lo expliqué En las historias de Instagram Y por lo tanto Es un tema muy muy interesante Aparte de que tiene HDR Que tiene 4K reales Y que realmente es una tele Que se ajusta totalmente A lo que yo quería Porque se ve tanto Las películas que te cagas ¿Vale? Como también se verá La Playstation 5 Que se verá impresionante Y entonces es algo Que también también va Con el tema de esto De las cosas del gaming Y toda la historia Ya que digamos Que bueno Que muchas veces Un monitor se diferencia muchísimo De una televisión A la hora de jugar Porque los monitores Tienen esto que yo estoy comentando Que esta especificación De que es mucho más rápida La respuesta Desde que tú coges Y estás jugando y todo Hasta que envía la señal A lo que viene siendo Al monitor Pero esta televisión Ya viene preparada Para todo esto Y estoy muy muy contento ¿Vale? Cuando la tenga puesta Justamente aquí atrás Que me llegue la televisión Y todo Ya os la encenderé Para que vosotros lo veáis Lo vais a ver Pues con una resolución Como en la cámara De 1080 ¿Vale? Pero más o menos Para que lo apreciéis Y podáis ver un poquito Como se menea Y si no Bueno Ya los que lo he visto En la historia de Instagram Me he visto Que habéis quedado alucinados Que es impresionante E incluso me dijo gente Que parecía que estaba yo Pues justo ahí Con los animalitos Viendo lo de lo bien Que se veía ¿Vale? Ya que digamos Que los puse un vídeo En 4K Pues para que vieran Los colores Como se veía Y toda la historia Impresionante ¿Vale? Que se ve que la televisión Es LG Y es de 43 pulgadas Ya que digamos De que aquí no puedo meter Una de 65 Como voy a meter en el salón ¿Vale? Por lo tanto Yo tengo que tener La Playstation 5 Siempre cerca de mí Ya que digamos De que eso también Me recarga un poquito El copete Y ya entre eso Y si le sumamos también Lo que viene siendo el bambú Pues digamos Que me queda un copete Muy muy espléndido A la hora de coger De hacer vídeos Que es la recarga de energía ¿Vale? Entonces no sé Si me había entendido Este cacho Digamos que ya estoy delirando A mucha gente le encanta Cuando deliro Pero yo creo que es Hora de irme a tomar Por culete ¿Vale chavales? Así que dicho esto Compartir con toda vuestra People de México Toda la people de España También Si podéis crearos una cuenta Y si no Si os da la opción De cambiar de región Hacerlo ya que digamos Que está esto gratis Y no solamente estos títulos Ya que digamos Que están apareciendo más ¿Vale? Pero es que como cada rato Me llega un título O me llega otro Pues realmente También me han dicho Del Mass Effect Andromeda Me han dicho también Que han aparecido Los Tomb Raider En México también Y por lo tanto También hay algún título Que aparece en Estados Unidos Y otro en Argentina Y tal Así que dejar en los comentarios Los títulos que han ido apareciendo Con las regiones O países En los que lo estáis viendo Y si cogeis Y si os tiráis el rollo Dejar el enlace Para coger Y para que la people Vaya a los diferentes sitios Y toda la historia Mucho más rápido ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comentame Suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu apuela Díselo a tus vecinos Vídeo Hasta luego Adiós